Mi proyecto consta de dos partes. La primera parte trata sobre la realización de ensayos en laboratorio a contadores de mediano calibre para obtener el parámetro de degradación de los mismos. Este parámetro es importante para poder calcular la vida útil de los contadores. La segunda parte es una modificación del modelo económico que existe actualmente para poder gestionar el parque de contadores de una ciudad.